Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormita Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Despierta Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormita Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tu sueño Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Gracias por ver el video